Estamos aquí en Hollywood Boulevard y Vine. Han armado un set de filmación. Vamos a ingresar para descubrir un poco más, a ver qué se siente estar en el futuro, qué se siente estar en una locación similar a la de Ready Player One. Estamos en el sector de juegos arcade, los clásicos fichines. ¿Se acuerdan en la década del 80 cuando éramos chicos? Eran furor, todos queríamos jugar a ellos. Están todos, por supuesto, el Pac-Man, allá más adelante está Mrs. Pac-Man también, el Donkey Kong, el Galaxia. Vengan, acompáñenme, vamos a entrar a la camioneta en donde se desarrolla gran parte de la historia. Aquí algo está jugando a base. Esto es parte de la peli. Ya ha enullecido aquí en Hollywood, nos vamos para el hotel porque mañana bien temprano tenemos las entrevistas con Steven Spielberg y el elenco de Ready Player One.